Bueno, bienvenidos de nuevo al fin de curso que tenemos hoy. Y bueno, veréis el trabajo que han realizado durante el curso. Y que tengáis en cuenta y que valoréis lo que supone ponerse aquí. Porque hay algunos pequeñitos que a mí me empieza este año y lleva un poquito de tiempo. Y entonces es toda una experiencia para ellos. Los que ya han estado otros años ya saben lo que hay. Pero todos están nerviositos. Pero bueno, yo creo que les saldrá muy mágico. Entonces, bueno, tenéis ahí el programa. Solamente aclarad que hay un alumno, el penúltimo, a laiz, que está enfermo y no va a poder asistir. Y el resto seguiremos en los redes del programa. Entonces todos cantarán, o sea, tocarán dos cancioncitas cada uno. Y luego ya, después del concierto, tengo preparado una pequeña medita para los niños que han participado. Me los dejáis un poquito y luego os los devuelvo. ¿Vale? Bueno, muy agradecida. Y bueno, que tengáis en cuenta la matrícula. Que no se os olvide que mañana es el último día para alguno que se ha despistado. Mañana entregaré en el ayuntamiento los que queden pendientes para el próximo curso de la matrícula. Y bueno, nada más. Vamos a dar comienzo y espero que disfrutéis. Venga. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Esto ha sido todo lo que teníamos preparado para hoy. Muchas gracias por asistir. Y nada, esperemos que el próximo año siga la cosa mejorando. Gracias.